Ahí es una parte muy, muy importante y que también ustedes como medios de comunicación. El virtual presidente municipal electo de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, en entrevista exclusiva con CPS Noticias Tribuna de la Bahía, un día después de su triunfo en las urnas, anunció que ya tiene algunos nombres para su gabinete, que el día 10 de junio organizará el programa para su gira de agradecimiento en las colonias. Nosotros siempre hemos estado claros del triunfo desde la perspectiva de la aceptación ciudadana. Nosotros escuchamos muchísimas voces, muchísimos aliados, muchísimas personalidades, líderes gremiales, líderes sindicales, líderes empresariales, líderes religiosos. En esa voz de cambio, ese anhelo de una renovación, de una frescura de Puerto Vallarta, nosotros siempre tuvimos la certeza de triunfo. Nosotros siempre estuvimos claros, por eso los mensajes fueron contundentes, por eso las propuestas tuvieron viabilidad permanentemente, porque el proponer ideas descabelladas te lleva a divagar. Y cuando nosotros generamos un enfoque de proyectos viables, de propuestas realizables, eso nos permite estar claros de cómo vamos a pisar y cómo están cimentadas las bases del gobierno del bien. A diferencia de la elección anterior, en el 2021, donde le faltó poco para la victoria, indicó que hoy el escenario y las circunstancias cambiaron, con el partido verde más fortalecido, donde los vallartenses hicieron un voto útil, razonado y de castigo para las otras fuerzas políticas que dejaron mucho que desear. Ante lo que prometió, no le fallará a la ciudadanía. El 10 de junio iniciamos lo que es la organización de la gira, posterior al 10 estaremos ya dando el momento preciso, donde tendremos nuestras primeras incursiones, nuestros primeros recorridos, nuestros primeros eventos en la agenda de agradecimiento. Y pues ya nosotros desde el día 5 estaremos generando la primera reunión para establecer las bases de lo que será la entrega-recepción. Y posteriormente a la gira de agradecimiento estaremos delineando lo que será la reingeniería en el gobierno y también ya el diseño de gabinete, porque tendrá que ver mucho cómo generemos la idea de este nuevo organigrama para poder plantear las áreas que estarán dirigiendo, las áreas que estarán encabezando los esfuerzos de los diferentes ejes temáticos de nuestro gobierno. La victoria de este 2 de junio se lo dedicó a quien fuera el candidato a síndico de su planilla, doctor Francisco Sánchez Gaeta, asesinado en plena campaña. Por supuesto que es de todas y todos los vallartenses, pero pues con el cariño, con el aprecio que le tuve a mi amigo, dedicada a mi querido doctor Paco Sánchez en paz descanse, que fue como un hermano y que fue mi compañero desde la secundaria y bueno que pues nos lo arrebataron. Y este es un triunfo que se lo dedicamos a su familia y a él, que en paz descanse. Munguía González indicó, es muy pronto para dar a conocer nombres de los directores que lo acompañarán en su gobierno. Adelantó algunos perfiles que han estado en su equipo como Andrés González Palomera, Daniel Salinas y Jorge Durán. Ante esta nueva encomienda en el poder y para no perder el piso en la función pública, consideró que la misma gente y los medios de comunicación le ayudarán a no alejarse de la realidad y dijo, su administración será de puertas abiertas. Las personas nos van a ayudar a guiarnos, a nosotros mantenernos con esa humildad, con esa sencillez, de pedir ayuda, de saber que no por ser un gobernante lo sabes todo, tienes la razón en todo, tiene uno que ser muy mesurado y para no equivocarse, tratar de hacer un criterio a través de muchas voces, porque el gobierno es para todas y todos, entonces ahí es una parte muy, muy importante y que también ustedes como medios de comunicación nos van a ayudar en la crítica, en poder señalar y eso en mi gobierno va a ser con toda la apertura, nosotros vamos a manejar la libertad de expresión, la libertad de poder generar las notas sobre observaciones que se tengan y no va a haber ninguna censura y ninguna ley mordaza como hubo en otros tiempos. Reiteró su agradecimiento a los vallartenses que confiaron en su propuesta y confirmó que trabajará para que se sientan orgullosos de un gobierno del bien. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.